Jesús, aquí presente en forma real, te pido... ¿Cómo se siente de volver a la institución? Para mí es una alegría muy grande reconocer toda esta historia, cómo Dios ha ido haciendo de esta obra un crecimiento. Cuando nacimos, nacimos primero como un dispensario médico, luego la necesidad aquí en el sector de tener una escuela católica, pidieron los padres de familia que creáramos una escuela. Nuestro carisma como Dominica de Santa Catalina de Sena es la predicación del Evangelio desde la educación y desde la salud. Por lo tanto, no era difícil tomar una decisión de esas y con mucho cariño el Señor nos permitió abrir esta escuela para el beneficio de la ciudad de Baza. ¿Y qué experiencia tuvo el plantel? En el plantel yo pasé muy cercanamente, primero con mi comunidad, a la que tuve que apoyar mucho porque eran hermanas colombianas, pero muy bien queridas, muy bien aceptadas, muy bien apoyadas por Baza. Yo pasaba con los primeros docentes que las hermanas contrataron. Lógicamente yo no podía estar todo el tiempo aquí, yo venía, acompañaba, orientaba procesos pedagógicos y me regresaba porque yo vivía en ese tiempo en Quito. Por lo tanto, mi acompañamiento no era de todos los días, sino venía cada mes, acompañaba, dialogaba, revisábamos, compartíamos y luego seguía apoyando desde allá la obra y cuando tenía que venir, venía a compartir. ¿Cree usted que ya se ha cristalizado su héroe del plantel o qué le hace falta por conseguir? Yo creo que siempre estaremos buscando. Nunca se puede decir que una meta se ha alcanzado. Desde que estemos en una sociedad de cambio, lo importante es que estemos con metas hacia el futuro, sabiendo que las personas nunca estamos satisfechas de ser felices como quiere Dios que seamos. Por lo tanto, los caminos de felicidad se dan cuando buscamos metas trascendentes. Somos creados por Dios y nuestra meta de trascendencia es llegar a Dios desde lo que hacemos en la cotidianidad, como padres de familia, como estudiantes, como docentes, como responsables de cualquier grupo de la sociedad. Nuestra meta es siempre buscar caminos de felicidad y eso se hace mediante un contacto directo, con Dios, con las personas, con la sociedad, con el ambiente. ¿En qué se inspiró usted para pertenecer a las hermanas domínicas? Pertenecer a mi congregación fue realmente un carisma que el Señor me regaló. Yo hice la primaria con mi comunidad, luego terminé la secundaria con las hermanas Belenitas en Ibarra, pero el Señor me tenía para esto. Un día que él me llamó y me dijo, seguramente te necesito para esto. Me costó mucho romper con mi familia porque soy hija única de tres miembros de la familia, dos hombres y mi persona, porque mi madre pues no estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, era una mujer creyente, igual que mi padre, y cuando yo tomé la decisión, no fue fácil. Tuve que dejar mucho, sofrí bastante, mientras tuve que asumir la llamada del Señor. Pero lo que sí debo decirte es que desde que el Señor me llamó, no me ha faltado la gracia de Él para ser feliz en lo que vivo y con lo que amo. ¿A los cuantos años te vuelve al plantel? ¿A los cuantos años? Vuelve al plantel. Vuelve al plantel. No, yo aquí he venido a visitar en diferentes oportunidades. He venido a acompañar a las hermanas, a saludar a los profesores. Pero en este momento que estoy prestando el servicio como provincial, es la primera vez que vengo. Por lo tanto, mi deseo era saludar a las hermanas, compartir un poquito con ustedes, y volveré pues ya a compartir de pronto a lo largo de este premio, con el cual he sido nombrada en el servicio. Un mensaje a toda la juventud que se forma en la Unión de Cotibia Nuestra Señora de Los Ángeles. Mi mensaje sería que aprovechen los dones que han recibido de Dios. Todos tenemos dones. Esos dones se convierten en un capital. Un capital que tenemos que administrarlo correctamente. Está llamada la juventud a transformar. Nuestro padre fundador decía que una sociedad que está en chance hacia un porvenir mejor, todo o casi todo debe esperarlo en la juventud. Y por eso la pedagogía que la congregación propone para acompañar a jóvenes, a niños, a adultos, a padres de familia, es esta, ser suaves en el modo, pero firmes en el objeto, tratando siempre con gozura y caridad. Bueno, esperemos que les haya gustado la bienvenida que le hicimos a los estudiantes y muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto, los felicito y a ustedes les deseo toda clase de éxitos y ojalá su misión de reporteros tenga un sentido de trascendencia, primero para ustedes y luego para las personas con quienes comparten, lo que preguntan, lo que interrogan y lo que esperan saber para que se convierta también en esperanza de ustedes. ¿Verdad? Muchas gracias. 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 Gracias.